Se cumplen 20 años del varamiento masivo de cifios en Fuerteventura, que coincidió con una maniobra militar de la OTAN. A pesar del trágico suceso, este varamiento sirvió para que el Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de los Palmas de Gran Canaria pudiera establecer una conexión científica entre el uso de los anormilitar de media frecuencia y las lesiones que aparecen en los cifios cuando ascienden de manera precipitada. Gracias a este avance científico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, el Ministerio de Defensa Español estableció una moratoria del uso del sonar activo de media frecuencia en maniobras militares a 50 millas de la costa de Canarias. En los últimos 16 años, gracias a esta moratoria, no han habido varamientos de cifios que presentaran lesiones causadas por el uso de este sonar. Por lo tanto, se ha demostrado que la medida es extraordinariamente efectiva. Ahora, Loro Parque Fundación, con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Gobierno de Canarias, están promoviendo la ampliación de esta zona de moratoria para que cubra toda la macaronesia. Durante este fin de semana en Fuerteventura, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Loro Parque Fundación y el Cabildo de Fuerteventura están realizando unas reuniones para explicar y promover esta extensión de la moratoria del sonar militar y para convencer al resto de territorios de la macaronesia de que la implanten.